Es un estadio maravilloso, aquí lo tenemos, he tenido la suerte de jugar muchas veces aquí como visitante siempre y lo cierto es que la selección española también ha jugado en varias ocasiones. Hemos participado hasta en cinco, la última como decía el presidente, como decía Diego en el 2008 con un golazo del Guaje Villa contra Italia, pero el Martínez Valero es historia viva de nuestro fútbol. ¿Por qué venimos a Elche a jugar? En primer lugar porque la disposición de la ciudad, del club, de la gente del fútbol, de la delegación de Alicante y también de la Federación Valenciana es total. Eso nos ocurre en todas las partes de España, es cierto, pero también es cierto que el cuerpo técnico considera que es un lugar magnífico para que se desarrolle este encuentro. Hoy sé que se cumple un sueño para muchas personas que llevaban ya diez años esperando a que la selección volviese a disputar un partido. Yo hoy soy feliz, estoy entre amigos, gente del fútbol, sé que la afición va a responder al máximo y deciros que estamos a vuestra disposición para que todo sea un éxito, estamos convencidos de que así será. Muchas gracias por el recibimiento, mucha suerte y nos veremos en septiembre.